A ver, déjame pensar la respuesta. Me llamo Judith Martínez, estudio Medicina Veterinaria en la Universidad de San Sebastián, sede de Concepción y soy española. Yo buscaba una universidad que tuviera integrado un centro de rescate y donde en ese centro de rescate se recibieran especies tanto terrestres como marinas. Desde pequeña me di cuenta que la humanidad históricamente ha sido muy injusta con los animales y yo decidí entregarles mi vida a saldar esa deuda y ayudar a que la sociedad les devuelva un poco el lugar que les corresponde a las otras especies animales. A la medicina de animales silvestres, además de especializarme en su conducta. Me gusta mucho la neurociencia y quiero contribuir tanto a animales silvestres vía conservación como a mejorar las vidas de animales que viven bajo cuidado humano. Nací con el amor hacia los animales. Decidí dedicarme a curarlos también para poder atenderlos por completo. Mi vocación es la medicina veterinaria.